Lente Regional, noticias y opinión. Sí, efectivamente, como usted lo acaba de decir hace un momento, una gran preocupación por las directivas de nuestra institución por la situación con los incendios forestales. Hay alguna situación especial en el sector de La Gloria y esto sí es más que todo dirigido hacia la comunidad porque desafortunadamente algunas personas y frente a la misma comunidad en los apartamentos de La Gloria prenden candela a la parte que está como boscosa y después agarran, pues nos llaman, en diferentes oportunidades para esta situación y tienen las personas identificadas pero no hacen absolutamente nada, la misma comunidad. Entonces, es un llamado a esa comunidad de este sector porque ellos son los primeros respondientes en el caso de los incendios forestales. Igualmente, algún sector aledaño que viene desde la parte que se está construyendo nueva hacia el lado de Cofema, todo este sector lo están quemando, donde están dañando las zonas verdes, donde están dañando las zonas, los humedales y los naceros de agua. También, al igual, le están metiendo una gran cantidad de maquinaria en todos estos sectores. Nosotros con preocupación vemos que si bien es cierto y si tienen algún tipo de licencia para construcción, no creo que tengan licencia para andar metiéndole candela a todo este sector que es bastante preocupante y la afectación que están haciendo a toda la comunidad es bastante grande. ¿También este tipo de emergencias generales gasten en el Cuerpo Mundial de Francia? Sí, desafortunadamente, pues nosotros somos los que tenemos que aquí tener un personal disponible para hacer, digamos, la intervención inicial de poder mandar personal a revisar la situación y dependiendo de la gravedad, así mismo, enviar vehículos para poder comenzar a hacer algún tipo de atención. Eso es un desgaste tanto económico como de vehículo y de personal que no se considera en ciertas oportunidades. Otra dificultad es el acceso a algunas zonas de estas donde se registran los incendios. Sí, en el sector de Puente López específicamente es muy difícil el ingreso por parte de nuestras unidades bomberiles con los vehículos porque las vías son bastante, bastante en mal estado. Entonces, esto hace que nosotros no podamos hacer una verdadera atención y es por eso que tenemos que en algunos momentos enviar personales en camionetas o en motocicletas para poder hacer algún tipo de intervención. Es el llamado, el requerimiento a los entes de control, a las autoridades ambientales del municipio, llámese Copo Amazonía, llámese Secretaría de Ambiente Municipal, Departamental, la personería, todos los que tengan que ver con este tema que por favor se pronuncien porque la verdad y hagan lo pertinente porque la verdad es muy preocupante el caso. Muchas gracias, Capitán William Álvarez, comandante del Cuerpo de Bomberos de Florencia, quien nos entrega esta denuncia de los constantes incendios forestales que están registrando en zonas periféricas de la capital de Caquetá. Y en la mayoría de los casos, los integrantes del organismo de socorro son los encargados de acudir para atender estas emergencias. Con la cámara de Leonardo Díaz, soy Juan Pablo Sánchez, informando para Lente Regional Noticias y Opinión. En Borjar tenemos maquinaria de última tecnología. Esta es nuestra cortadora eléctrica con la cual podemos realizar cortes de calibre 30 galvanizada hasta calibre 16 y en HR calibre 2.5 hasta calibre media. En esta empresa nos caracterizamos por nuestra exactitud en las medidas. Si requieren nuestro servicio, llámanos ya por HAT, dobladora y cortadora.